¡Arcano! ¡Blatkoder! Mucho muchacho malvado, ha vuelto La primera se va a la chestia, bebé ¡Ah, ah! ¡De arriba abajo, de arriba abajo! ¡Ah! ¡Y se lo damos en 3, 1, let's go! Hermano, ¿te consideras empirista? Sí, soy empírico pa' ser realista Porque yo, antes que lo puse, era buen artista Y ahora rapeo, pero por sobrepista ¿Y qué opinas de la ontología? Opino mucho, aunque no es de la profecía Quiere complicarme las palabras, pero soy valiente La ontología se basa en poder darle los dientes Eh, bueno, ¿y de Alberca Muse? No, no sé qué cosas que estás viendo tú Que estás diciendo cosas y complicando toda la batalla Basta un verso pa' que vengas, pero dos pa' que te vayas Bueno, ¿sobre rap? MC Lee Mucho Porque sé de El Big, sé de Notorious Big De B.I.G. De Tupac y también de Roll De Dex de Belín Yeah ¿Y de la zona norte posi? No Porque yo soy en el norte, estoy posi Fuck the police A los que no hay salida Le dicen Easy E Se va a morir con SIDA Opinión sobre la geopolítica Eh No acepto esa crítica No importan los políticos Pero seré presidente Para que sepan que no todo mandatario miente Ok, quiero hablar todo con la mano arriba Quiero hablar todo con la mano arriba 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 Ok Y se lo damos en tres Uno Yo sí soy justo con las preguntas Así que ¿cómo estás? Bueno, pues simplemente haciendo rap Eres justo con las preguntas Ya verás Pero no ha sido justo con J Porque no te ha puesto a improvisar ¿Cómo te encuentras con J? Bueno, pues me encanta todo lo que suelta por la boca Porque suelta unas frasotas Y tú sueltas preparaúcas, cacho idiota Entonces, ¿quién es el que miente? Bueno, pues el que está dentro de su mente Tú realmente sueltas unas frases Sobre la base que pensaste en 2020 ¿Y quién era el que estaba viendo la lista del formato? ¿Pero qué me estás diciendo, cabrón? Si te mato Si has soltado cosas que no tenían sentido ¡Estás comprometido! Entonces, ¿por qué no estabas aquí con ellos? Estaba con ellos, moviendo el cuello Soltando destellos Ellos, ¿sabes que están improvisando ellos? Te pegaría a ser mi camello Porque tenías auriculares Que en vez de inía en el camerino Última ¿Pero qué me estás diciendo, primo? Que yo tenía auriculares en el camerino Si yo represento el freestyle como todo alicantino Y sabes que te estoy diciendo la verdad Yo no te estoy diciendo mentira Sabes que te estoy diciendo la verdad No te estoy diciendo mentira Ya, listo Perdón, es que no te escucho ¿Qué me has dicho? Claro, no te preocupes Sabes que te estoy diciendo la verdad Yo no oigo mentira ¿Pero qué me has dicho? No te he entendido bien Que estaba con auriculares en el camerino Dale, dale, dale Bendiciones, dale, dale Terminaste tú, inicias tú Minuto de sangre Primer minuto de sangre Minuto de sangre ¿Qué es lo que me has dicho exactamente? Nada, hermano Pero dímelo para tener un estímulo para empezar Que estaba con auriculares Manos en el aire ¿Qué pasó? Manos en el aire ¿Qué pasó? Manos en el aire ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale, hermano Dale, 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 dale Necesito que me digan para entender Y poder hacer algo improvisando Improvisando Yeah Yeah Ok Quiero bajar con la mano de arriba Quiero bajar Lo quiero a todos 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 Amor En tres ¿Me has dicho amor? ¡Une! Me dice amor Y yo le pido perdón ¿Sabes qué? Esto es amor Porque te follé sin condón Esto es amor Dice perdón Por mi cronón Puto cabrón Sabes tú No tienes amor A la improvisación De suelta su letrón Amor yo tengo Yo tengo talento Yo tengo amor por la disciplina Yo tengo amor siempre por la rima Yo tengo amor por la vida Yo tengo amor porque Yo tengo amor por Lima Manos arriba Que siga Marrila Tengo amor de buen humor Pero tú lo ves una y otra vez Tenías una novia La querías querer Era tu amor Quisiste ver Era tu amor Una y otra vez Pero entonces Vio mis batallas Y se convirtió en tu ex Ves Solo me ha gritado uno Esto es amor de fan Esto es amor de fan En primera fila Se pueden gritar Toda la gente Quiere soltar Gracias demandado Luego en el after La vamos a liar Amor Vaya glamour Es perdón A veces sale bien Y a veces no Es lo que tiene Hacer puro freestyle Mira Y para el resto FMS Perú Es la mejor liga Cambio Bien, 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 bien Vieron que se le cayó El argumento Cuando le dije la palabra En el último momento Vieron que no es paja Vieron que no es paja La huevona Pero sin improvisación Eso sobra amor Tranquilo 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 Magnito Esta idiota Llega y en el beat Flota Así que vamos a meterle el rap Y a tirarle la roca Yo si te conozco Conmigo No hay toco Por ser como idiota O voy a ser el primero En reventarte la boca Y habla del fan Pero hace huevada Huevón No confundas A la grada Que hay padres Que trabajan Pa' poder Comprar una entrada Como para que tú Vengas a hacer Tus mariconadas Este huevón Todavía no entiende ¿Qué? Le voy a dar Este huevón El foco Todavía no se le enciende Yo no estoy En tus contra Arcano Comprende Solo no estoy A favor De ese mensaje Que les vende Dile a Cier No quiero Díganle Se confundieron Dile que no eres rapero Dile que gracias A nuestro tercer mundo Ustedes son el primero ¡Sí! ¡Yo sí respondo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ay! ¡Ok! ¿Se dan cuenta que todos Utilizan el mismo argumento conmigo? ¡Qué basura! ¡Segundo minuto libre! Inicio es tú, Black Code ¡Ok! ¿Lo tienes? ¡Ay! Si quiere que lo lance ¡Manos en el aire! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Hey! ¡Hey! ¡A la cuenta de tres! Negro Se dan cuenta Que en el evento Están criticando Todo el tiempo Represento Dicen que repito Y que preparo En todo el tiempo Siempre la misma Con el mismo argumento Que si freestyleo, no hago free Que si respondo una, me las escribí Ya no tienen nada que decir Están esperando a que tropiece Pa' poder hablar de mí No todos somos lacras No todos somos cocaje Maldita rata, vete a Miraflores Come sanchi papa y aléjate de las chamas Que te dejarán sin plata Mano, yo sí soy serio Tengo base y tengo criterio De todos los raperos que no me toman en serio La mitad que está en el cielo Y la otra en el cementerio Por eso no encuentra salida Y no marca la iniciativa Y se comporta como un cabro de la avenida Está tan lejos del cine Y tan cerca del amor de tu vida Y no ves fluidez, que estrés ¿Quieren un beso? Pues que me bese los pies A Jesucristo también lo hicieron Y vieron lo que los humanos le hicieron Cambio Pero bueno, este es mi cántico Beso a su planta y lo planta en mi campo semántico Le tira de español al rapero ¿No te dolía que te tiraran de extranjero? Y lo que quiero Realmente esto es ilógico El rapero más sólido Te llamo Black porque se te cayeron los códigos Se pone violento Y ahora mismo que me estás diciendo dentro Hijo de P Te pone violento Defiendes con puños cuando no tienes argumentos Esto es lo mismo Habla del mundo Habla del populismo Yo también he sido pobre, mi pana Si se pelean entre los pobres, los ricos ganan A ver si lo entiendes, a ver si lo ofiendes Que sí, me la suda Que sea venezolano Yo soy español He estado desahuciado He vivido en la mierda En un sitio sin ventanas Entonces no me digan No, 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 no Vaya puto drama No paguen los traumas con tu mamá Tiempo Batallón Hay que revisar esa casilla de respuesta Deluxe Dos a capela Luego Cuatro por cuatro Cien Es el último round de ustedes Entreguen todo de ti Ok Festiva Que se escuche fuerte A la cuenta de tres Un Dos Tres Viva ¿Me toca arrancar? Sí ¿Me quieres dar una palabra para arrancar? Freestylea Me está diciendo Freestylea Porque yo he generado una corriente artística Conectando ideas Y mientras tú rapeas Me hablas de Venezuela El tercer mundo Yo que sé A mí me llaman Hugo Chávez Tus tres puntos ¡Expropiese! Bien Bien Prefiero venir de un país Que con una crisis Tiene un problema A estar siendo millonario Teniendo una plata ajena Y este don habló de que sus traumas Si se fue un programa En donde le quitaban la comida ¿A qué en Latinoamérica pasa eso Sin que estén las cámaras encendidas? Esa no estaba escrita, ¿no? Sí, seguro Responde, responde Yo me fui a un programa Donde me quitaban la comida Pero yo he vivido muchos Dramas Sentía que me quitaban la vida Mira Realmente se me olvidó Lo que te iba a responder Lo siento Eso es lo que tiene el Freestyle Venga, dale, joder Dijo que se le olvidó Lo que tenía en la mente Para contestar Bien, bien, bien Sí, sí, sí Apláudale Denle amor Así es Perú Todos te dan amor Déjenselo al camarada Cuando recién yo llegué a Perú También me gritaban mis trabadas Y eso no fue como una trabada Eso fue como un point line Pero bueno Él dice que estaba desahuciado Y que se iba a quitar todas las salidas Solo porque pasó tres días sin comida Negro Tú le ganaste a los de España Yo ya le gané a la vida Le ganaste a la vida, cabrón Porque dice que estaba en los colectivos Haciendo hip hop Estaba en los autobuses haciendo hip hop Pero cabrón, ahora toda la plata Te viene de TikTok Me viene de TikTok Pero para ser sincero ¿Quiénes no son tiktoker? ¿Quiénes se creen rapero? Si hasta Jota es reguetonero Miren quién se aseguró Porque el Freestyle no da dinero El Freestyle no da dinero, espera El Freestyle da dinero gracias a mi carrera Amigo, aunque no quieras Vas a soñar conmigo Mongol, ahora te invitaron Pa' que te sientan mejor Ya te habías descendido Pero te dieron color Muchas gracias por lo que has hecho Arcano, ya te devolví el favor Me dice gracias por lo que has hecho ¿Habéis visto? Es la primera vez que toca un pecho Hecho en el techo sonrío Porque voy derecho Eres un pecho frío Yo dejo que fluya Si las tetas de mi mujer Parecen las nalgas de la tuya Huevón que planta El que no llora mama Pero este mama está la garganta Yo mama está la garganta Porque hago hip hop Te cambio la vida Si te hago un deep trot Yo soy el rey del rap Tú el rey de TikTok Así que cabrón Te puedes marchar Soy TikTok Pero del Kikak Saco mi Glock La verdad no es TikTok Es TikTok Yo soy el mejor de todo el tiempo Ninguno puede negar Que estoy en mi mejor momento Dice que tiene una pistola Cada mañana Pero se acojona Si viene la poli Solo con un gramo de marihuana Que no me cuenten nada Esa pose de violento Son traumas con la mama Si los policías me pedían DNI Negro Eso ya pasé así Todo lo que ellos te tiran Me lo tiraron a mí Lo que tú estás viviendo Hace tiempo lo viví ¡Sí! ¡Meto, Toto! ¡Vamos! A la cuenta de... ¡Cinco! ¡Réplica! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Yeah, yeah, 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 yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Ok! ¡Quiero a todos con la mano arriba! ¡De arriba, abajo! ¡De arriba, abajo! ¡De arriba, abajo! ¡Yeah, ja! ¡Y se lo damos en tres! ¡Uno! ¡Digri, digri, 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 yeah! Nadie sube Negro yo estoy pendiente de 30 Puta de rectube Lo que tú quieres tener de hace rato Ya lo tuve A mi clock le dicen Google Drive Porque te guarda en una nube ¡Yeah! Es como Google Drive Pero yo soy el cabrón En realidad tú tienes poquita droga La puedes guardar en Dropbox Yo, realmente yo estoy con el crack No es rectube Porque yo tuve a mi red de fans Negro, ellos tienen fe No tienen la estrés Yo clavo el 1, 2, que estrés Y lo mato de estrés Me dice crack Pero si escuchara tuviese fe Me muero por crack Parezco DMX ¡Yeah! Claro que te mueres por crack Lo mata Porque vas a fumar Y no te vas a llevar ni la plata ¡Yeah! O sea, crack Realmente has visto lo consumo Yo soy el crack como el sumo Y te fumo como crack Puto Ahora, ¿quién se trabó? Negro, la cagaste Por eso es que tú mismo Te confundiste y la cagaste Yo soy el mejor pa' más contrastes ¡Kian! ¿Quién fumó en la lata Que tú campeonaste? Que nadie te ha entendido No sé qué me estás explicando, primo Arrimo, cagaste con cagaste Con cagaste con cagaste Porque tu rap es una mierda Puto desastre ¡Yeah! No hay motivo A mí me caga la organización Pero me limpio contigo ¡Yeah! No, la cagaste y la cagaste Porque fue mierda lo que rapeaste ¡Yeah! ¿Te caga la organización, primo? Si yo tengo cero puntos Con todo lo que rimo He perdido todas las batallas, amigo Y aún así Perú sabe que soy el más querido ¡Yeah! El más querido Pero fundamento A ti te quieren Pero lo siento El cariño que le tengan No va a ganar el evento Aquí se gana con flow, con paz Y con argumento ¡Yeah! Claro Con flow, con paz y argumento Precisamente por eso estoy dentro A mí me da igual ser el campeón De los MCs Solo me divierto quitándote los puntos a ti Los puntos a ti Pero yo entreno Yo con puntos que me sobran No me emproblemo Por eso es que no hay reclamo Hoy Arcano Tiene problemas con el chamo ¡Ay! Última Tengo problemas con el chamo Porque si pillo un chamo Me cuesta más que lo que tú has cobrado ¿Qué está pasando con el chamo, hermano, primo? La primera batalla que gano ¡Bien! ¡Bien! Amor para ustedes A la cuenta de ¡Cinco! ¡Bien! ¡Bien, gente! Seguimos punteros en la tabla ¡Bien!